Adelante. Buenos días, señor. Buenos días, preciosa. Venga a desayunar antes de que se enfríe su café. ¿Por qué estás triste? No, no estoy triste. ¿De dónde saca eso? Cuando se pierde la vista se desarrolla increíblemente el sentido auditivo. Soy un murciélago, pero créeme, mi radar es mucho mejor que el de un submarino nuclear. Yo sé en dónde estás, siento tus movimientos, sé lo que estás haciendo. Y en este momento siento que hay en tu alma una gran tristeza. ¿Qué pasa, preciosa? Yo... yo no quiero angustiarlo con mis broncas, señor. Pues yo quiero oírlas. Yo he sido muy grosero contigo. Y de alguna manera yo quiero reparar mi actitud. A ver, dime. Pues es que ayer... me robaron a mi monita Pulguitas. Su último paciente de hoy es a las cuatro de la tarde, doctor Santander. Perfecto. Saliendo a esa hora podré ir a verla a ella. ¿A ella? Sí, la preciosa. Está trabajando como enfermera privada de un gran amigo mío. Pero, Claudia, hijita, no has tocado para nada tu desayuno. Órale, mi hijita, porque si nos hace tarde para ir por tu hermanito Simón, hoy lo dan de alta. Yo prefiero no ir, ma. ¿Y ahora por qué, chiquita? No quiero ir y ya, ma. No me preguntes nada. Ay, Dios mío. Las madres conocemos tanto a los hijos. Mi pobre Claudita está así... por el amor no correspondido de Rancel. Vamos. Vamos, no llores más. Todo el mundo dice que eres muy bonita. Y esas lágrimas lo único que van a hacer es enrojecer tus ojitos. Además, también sé, son muy bonitos, son hermosos. Señor. Mira, tu animalito va a aparecer. Yo estoy seguro, no te preocupes. Dios lo oiga, señor Leonel. Si yo no volviera a ver a Pulguitas, no sé cómo le haría para vivir sin ella. No sé cómo le haría para vivir sin ella. ¡Maldita charla! ¿Toda la mezcla que te di me la pagas queriéndome robar a mi novio? Esta noche no me da la gana de que actúes entendido. Lo haces muy mal y me ahuyentas al público, ¿entendido? ¡Día, le voy a arrancar la cabeza a ese mono loco! ¡Día, le voy a arrancar la cabeza a ese mono loco! Libardo, por favor, dile al chofer que tenga el coche listo. Tengo que salir a encargarme de mis obras de beneficencia. A la orden, señora. ¿Se siente feliz de haber descubierto que Preciosa trabaja en la casa de su amigo? Claro que sí, Bianca. Ahora podré verla todos los días, platicar con ella. No correré el riesgo de que Valeria nos vea juntos. Y vuelva a ser otro escándalo. ¿Usted sabe que eso no es sano para ninguno de los dos? Pero su amor por ella es muy fuerte. ¿Está seguro que va a aceptar verlo en esas circunstancias? ¿Preciosa sigue tan enamorada de usted? Solo puedo decirte algo, Bianca. Ayer la sentí temblar ante mi cercanía más que nunca. ¡Preciosa! Dígame, señor. Dime. ¿Qué te pareció mi amigo Luis Fernando cuando lo conociste? Los aretes. Mis joyas. ¿Ahí están mis joyas? Me han robado. ¿Me robaron todas mis joyas? Juntos nos vamos a los sueños. Mis joyas. Mis joyas desaparecieron. Me las robaron. ¡Libardo! ¡Libardo, ven enseguida! ¿Pero quién pudo robármelas? ¿Qué pasa, señora? Mis joyas, Libardo, no están. El alajero está vacío. No puede ser, señora. En esta casa no hay rateros. ¡Míralo por ti mismo! Ahí había una pequeña fortuna en alajas. Quiero saber ahora mismo quién fue el ladrón. Al fin tu hermanito Simón sale de aquí, hijito. Qué buena onda, jefa. Pero gracias por acompañarme a buscarlo. Pero ándale, pícale porque ya nos está esperando. Vente. Ve tú, ma. Yo ahorita te alcanzo. Me tomo un vaso con agua y voy para allá. Ándale, hijito. Señorita, disculpe. ¿Me podría decir cuál es el consultorio del doctor Luis Fernando Santander? Ese sé que está ahí. ¿El dos? Gracias, chula. ¿Qué pasó, mi matazanos? ¿Qué pasó, doctorcito? Ay, mi doc. Es una lástima. Pero en el camino de Preciosa no puede haber otro hombre que no sea yo. Te vas a ir al tambo por ladrón, burgués. Ahí nos vemos. ¿Qué haces en el consultorio de Luis Fernando Pantera? ¿Qué? ¿Por qué dudas en responder, Preciosa? ¿Que no me puedes decir que te pareció mi amigo Luis Fernando? Bueno, es que la neta, penita, si me fijé. ¿No se acuerda que se me cayó la charola con el café y me puse bien nerviosa? Sí, lo de la charola es. Pero bueno, en ese ratito que lo viste, ¿cómo te cayó? ¿Cómo te pareció agradable? Fíjate, le íbamos en la... ¡Leonel! ¡Leonel, hijo! Ay, Dios mío, qué desgusto tan grande. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan alterada? Leonel, mis alhajas, algunas de las que me regaló tu padre durante tantos años de matrimonio, me las robaron. Eso no puede ser, mamá. ¿Qué, no las guardabas en una caja de seguridad en el banco? Sí, pero algunas de ellas las tenía aquí para usarlas en ocasiones especiales. ¡Me las robaron todas, hijo! Dios mío. ¿Tú qué sabes de ese robo, muchacha? No, yo nada, señora Regina. Palabritas de honor. ¿Estás segura? Un momento, un momento, mamá. ¿Estás pensando que Preciosa fue la que pudo haberse llevado tus joyas? No, yo no soy ninguna ratera, ¿eh? Aunque soy bien pobre, mi abuelito siempre me ha enseñado que la gente decente no roba. Es que estoy tan nerviosa que ya no sé ni lo que digo, pero ¿de qué? ¿Se la robaron? ¿Se la robaron? Dime algo, Preciosa. Cuando alguien te ha venido a buscar, ¿has dejado entrar hasta las habitaciones a esas personas? No, no, no. Hasta aquí no, señor. Álvaro y el Pantera siempre me esperan en la cocina. Sí, eso me consta a mí, ¿eh? Dios mío. ¡Dios mío! No, tranquila, tranquila, mami. Tranquila, no te angusties, por favor. Cálmate, cálmate. Tus joyas y todo van a tener que aparecer. Es que el ladrón tiene que ser alguien ajeno a esta casa. Los únicos extraños que han entrado aquí son los amigos de Preciosa. Luis Fernando Santander. No, señora, ¿cómo cree? El doctorcito Luis Fernando no es ningún ratero. Usted no puede desconfiar de él. Bueno, Simón, llegó el gran día. Ya puedes irte del hospital. ¿Puedes? Con esto podemos salir, ¿verdad? Así es. Al fin, ya estaba loco por irme de aquí. ¿Tan mal te hemos tratado? No, ¿cómo cree? Lo que pasa es que, pues, extraño mi casa, la vecindad y el circo. Ya quiero dar función, ya. Ay, fue un milagro de la Virgencita de Guadalupe. Y de estos doctores tan lindos que te ayudaron tanto, mi vida. Pues, ojalá y la Virgencita me haga otro milagro. ¿Cuál, mijito? Pues, que viniera Alma y me diera un besito. Ay. Hola. Te hizo el milagro la Virgencita, hijo. No iba a dejar que te fueras del hospital sin antes darte un beso. Estoy esperando una respuesta, Pantera. Mira, ¿qué hacías aquí en el consultorio de Luis Fernando? Ya, bájale, bájale. Más que médico, pareces pitufo con tanta pregunta. Contesta. Pues, mira, vine a ver si estaba el Matasano Santander para preguntarle si me iba a dar de alta a mi hermano Simón. Pero, pues, como tú lo puedes ver, no está. Ojalá sea cierto lo que dices. De gente como tú no se puede confiar. No te cruces en mi camino, medicucho. Mira que si estuve en Chirona, no fue precisamente por ser un angelito. No, no me amenaces, Pantera. No te tengo miedo. Toma mis palabras como te dé la gana. Pero si eres inteligente, apártate de mi camino. Y aléjate también de Preciosa. Esa mujer solo puede ser para mí. Preciosa. No te atreves. Álvaro. ¿Qué pasa? Caray. Ahora sí ya están unidos los dos peinaditos. No quiero ver al hijo de Doña Pache cerca de Preciosa Luis Fernando. Tú eres el Pantera. Mejor verte al cuarto de tu hermano Simón. Esperándome. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y menos ustedes. Abusaros. ¿Qué pasa? Abusaros. Ese tipo es un delincuente. Yo no le tengo miedo. No sé. Y no le tengo. No le tengo miedo. Unle avec por favor. 2 minutos. Gracias por ver el video.